de la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle, es jovencal en Colombia, es doctora en Procesos de Desarrollo Humano y Salud por la Universidad de Brasilia, en Brasil. También es psicóloga... Ya lo entendimos, ya. Bien, Diana es psicóloga y magistrada en Psicología por la Universidad del Valle, directora del Grupo de Investigación de Lenguaje, Cognición y Educación, que es atrito al Centro de Investigaciones en Psicología, Cognición y Cultura de la Universidad del Valle. Su investigación se centra en las áreas de educación y desarrollo, en particular en el estudio de los procesos de producción de textos, interacción entre pares, la narración y la mediación de tecnologías digitales. Cuando quieras, Diana, te agradecemos por compartirnos su presentación, y cuando quieras poder comenzar, me indicas cuándo vamos a reproducir este video que me compartiste. Bueno, primero quiero agradecerte, Luis, por la invitación al coloquio. Y para mí es un placer estar compartiendo con ustedes mi investigación. Mi investigación la he titulado Videojuegos, Educación y Multimodalidad. Y las reflexiones que voy a compartir están ligadas a unos proyectos que hemos estado haciendo en los que hemos diseñado un videojuego que se llama Medir relatos de la magia perdida. Entonces quiero contarles los enfoques pedagógicos y psicológicos que están detrás del diseño de este videojuego en primer lugar. Desde una perspectiva narrativa, que es una de nuestras perspectivas de partida, se reconoce que la ficción y la literatura permiten visualizar mundos posibles y formas diferentes para tratar las memorias del conflicto y del dolor. Entonces, en una perspectiva narrativa, reconocemos que la ficción es un espacio privilegiado para la resignificación y para que experiencias de conflicto y experiencias dolorosas sean tratadas justamente porque están protegidas por la ficción. La pedagogía dialógica, que es otro de nuestros enfoques de partida para el diseño del videojuego, enfatiza aprender a construir en la reciprocidad, reconocer y asumir diferentes puntos de vista. Desde la pedagogía dialógica, reconocemos que la divergencia es un aspecto nuclear en las interacciones y que esa divergencia puede justamente llevar a relaciones de mayor reciprocidad, mutualidad. Entonces nosotros en este videojuego hemos querido colocar obstáculos, desafíos a lo largo del videojuego que impliquen tensiones para los niños y de esa forma ellos se vean demandados a crear estrategias para enfrentar esas divergencias, esas tensiones, como una forma de promover la convivencia que siempre está llena de divergencias y que debemos de aprender a manejarlas en los diferentes contextos. El proyecto de investigación también surge de un interés por las actividades de escritura en niños y se sitúa en la perspectiva de la psicología del desarrollo interesada en los problemas cognitivos y sociales o en la perspectiva situada social y culturalmente que retoma planteamientos de la teoría de la actividad histórico-cultural, en donde la teoría de la actividad se pregunta por los artefactos que nosotros usamos. En la teoría de la actividad histórico-cultural se propone el estudio de la escritura en los contextos en los que se usa y se resalta la importancia de estudiar la escritura reconociendo la importancia de estos artefactos y allí también traemos conceptualizaciones de la condición distribuida que nos dicen que los artefactos no solamente amplifican nuestros procesos cognitivos, sino que también transforman nuestras formas de conocer y nuestras formas de relacionarnos. De esta manera, el proyecto aporta la literatura académica sobre innovación educativa, educación y tecnología digital, multimodalidad y narraciones en un debate contemporáneo sobre la experiencia de videojugar en niños. Ha habido una discusión sobre las ventajas y las desventajas de los videojuegos en los niños. Es una discusión muy amplia, donde hay tanto literatura que resalta las desventajas y hay otra literatura que resalta las ventajas y la discusión sigue abierta. La realidad es que con las prácticas, con los cambios culturales y la tecnologización de nuestra sociedad, los niños y los jóvenes videojuegos. La pregunta es nosotros cómo podemos aprovechar estas experiencias con propósitos educativos, que estas experiencias de videojugar ya hacen parte de la cotidianidad de los niños y nosotros cómo podemos aprovecharlas. En esta investigación nosotros reconocemos la importancia del juego presencial entre los niños, no queremos decir que las pantallas van a reemplazar la interacción presencial. Nuestro juego está propuesto desde mediaciones digitales y mediaciones presenciales. Es un videojuego para jugar en parejas de niños de forma presencial, de cara a cara, porque hemos querido resaltar tanto mediaciones digitales como presenciales, como lo voy a desarrollar en un momento. Bueno, esto era lo que venía comentando, que el reconocimiento de la incorporación de los videojuegos en la vida cotidiana de los niños ha planteado la necesidad de indagar la forma como los videojuegos pueden asumirse como oportunidades para potencializar los procesos de enseñanza-aprendizaje y aprovecharse con propósitos educativos. En este sentido, se han ido perfilando características para el diseño de videojuegos educativos y también se ha analizado la experiencia de videojugar y la actividad locutiva del videojugador. ¿Qué dicen los niños cuando juegan? ¿Qué hacen los niños cuando juegan? Es bien interesante estos estudios de González, donde estudia las verbalizaciones de los niños en juegos cotidianos que ellos mismos escogen y también hace un análisis de los movimientos, de la corporalidad de los niños en esta experiencia de videojugar. Son de interés particular los videojuegos que conjugan aprendizaje, diversión y colaboración con una visión integradora, porque nuestro juego precisamente está dirigido para promover el aprendizaje colaborativo. En los videojuegos, los significados se construyen a través de diversos recursos semióticos, como el lenguaje verbal, oral y escrito, los sonidos, la música, las imágenes estáticas y los movimientos. Entonces, esta es una característica particular de los videojuegos. Esa conjunción, esa orquestación de recursos semióticos que portan los significados y que invita a los niños a su interpretación. Se trata de nuevas formas de discursos como prácticas sociales propiciadas por la tecnología, de ahí que hablemos de discurso digital, de discursos multimodales, electrónicos. La semiótica social multimodal considera que la construcción del significado involucra la motivación y el agenciamiento del sujeto. Así, los análisis de los estudios se extienden a los aforos de los artefactos y a las interacciones en las actividades de producción multimodal. También es un interés de esta investigación. Conocer esas interacciones en las actividades de producción multimodal. Es novedoso preguntarse por la escritura colaborativa en un videojuego educativo que se construye en la multimodalidad de recursos semióticos y que invita a la producción de relatos desde la inmersión del discurso narrativo. Hasta hace unas décadas, los estudios en cognición estaban centrados en escritura individual y los estudios en cognición en niños estaban centrados en escritura mal. Entonces, resulta novedoso reconocer estas otras prácticas de comprensión, de interpretación de textos, de escritura y poder analizar y poder promover la escritura dentro de estos espacios de ficción. Bueno, entonces, este es el videojuego que hemos creado en el Grupo de Investigación Lenguaje, Condición y Educación, el videojuego Medio y Relatos de la Magia Perdida, que, como les contaba, favorece el trabajo colaborativo entre niños y la creación de estrategias de resolución de conflictos. Los niños en las escuelas y sobre todo en la enseñanza más tradicional, pues han estado acostumbrados a que sean los profesores los que regulen, los que digan cómo resolver los conflictos. En el grupo de investigación hemos estado interesados en promover actividades en las que los mismos niños sean los que se vean demandados a resolver los conflictos que surgen entre pares y no a través de la regulación de un adulto, no a través de una tererregulación, sino más bien fomentar procesos de regulación social compartida entre pares. También, por la tradición del grupo de investigación, pues estamos interesados en promover la comprensión, la interpretación y la reproducción de textos multimorales. En la ficción del cuento se recrean problemáticas sociales que favorecen que los niños se sensibilicen frente a los conflictos, expresen sus relatos y posiciones, así como que dialoguen sobre estos temas con sus pares y decían sobre ellos. Entonces encontramos nosotros que la ficción pues es un espacio muy seguro en el que en medio del juego podemos recrear conflictos sociales, en el juego recreamos la guerra entre los reinos y como esa guerra entre los reinos destruye no solamente a los ciudadanos, sino también destruye a la naturaleza. Y así vamos trayendo historias duras de la guerra, pero en un escenario de juego, en un escenario seguro para que los niños lo piensen, en un escenario que no resulta para nada amenazante para ellos, pero al mismo tiempo los convoca a una serie de reflexiones, que les exige posicionarse, que interpela la dimensión axiológica de los niños. Por ejemplo, en el juego, en un momento del juego los niños se encuentran con un ogro que obstaculiza su camino y no los quiere dejar seguir en su travesía y entonces los niños con este ogro pues pueden matar al ogro, pueden petrificar al ogro, pueden apartar al ogro o pueden decidir una opción abierta, ellos mismos crear qué quieren hacer con ese ogro que está obstaculizando su camino. Y todas las opciones que proponemos son verosímiles, es decir, los niños pueden avanzar en el juego matando al ogro o apartándolo. Entonces para nosotros es muy importante ver las reflexiones que hacen los niños en relación con las decisiones que van tomando a lo largo del juego, reconociendo que la ficción es un mundo de posibilidades, ¿cierto? Y que en el juego pues es completamente verosímil matar al ogro para pasar al... para pasar ese obstáculo, ¿no? Mientras que en la realidad real pues nosotros no pensaríamos en matar a nadie para pasar un obstáculo. La ficción posibilita justamente eso, ¿no? Ese mundo de posibilidades donde más abiertamente se puede hablar de esas valoraciones. Fase del proyecto. El trabajo lo realiza un equipo interdisciplinario conformado por psicólogos, estudiantes de pregrado y posgrado de psicología, ingenieros multimedia y un comunicador social. También han participado otros expertos con otras profesiones en las fases de prueba, ¿no? Una filósofa, licenciados en literatura, en artes. Entonces en la fase de pruebas con expertos hemos invitado también a otros expertos que han sido muy valiosos en las críticas porque el primer momento de la fase fue la construcción de un prototipo del videojuego en el que llevábamos cada uno de los niveles. El juego tiene cuatro niveles. Cada uno de los niveles lo llevábamos a los niños para ver ellos cómo lo jugaban, los comentarios, sus apreciaciones, y así ir creando ese prototipo. Una vez tuvimos el prototipo de todo el videojuego que son cuatro niveles, entonces lo propusimos a niños de diferentes edades para ver la diferencia, ¿no? Entre las formas de jugar de los niños, niños que ya tenían un mayor dominio de la lectura y la escritura, niños que estaban en un proceso más inicial para ver, digamos, cómo influye ese dominio en la lectura y la escritura en su experiencia de juego y ir reconociendo, digamos, las edades para las que está propuesto pues el videojuego. Es para niños que tengan un dominio ya de lectura y escritura de ocho a doce años o más, pero también es cierto que lo jugaban personas con otras edades, tanto niños como adultos, para los que, pues digamos, hay una experiencia de juego diferente y en el caso, pues, de los niños, la mediación también que hacemos, que hace el psicólogo con el juego también es distinta. Bueno, se analizaron las experiencias, se analizó el juego de los niños en dos sentidos, la necesidad de cualificar el videojuego y las experiencias de juego de estos niños que participaron. Luego se hizo una sistematización de los cambios requeridos a ser incorporados en la versión final del videojuego y el diseño de la versión final del videojuego que implicó la reescritura del guión de la historia y diseño de minijuegos. Bueno, nosotros tuvimos que hacer una reescritura completa de la historia porque encontramos que nuestra historia era una historia monológica y en algunos momentos había vuelto una historia moralizante, ¿no? Y entonces todas estas pruebas con los niños y con los expertos nos permitieron reconocer la importancia de revisar ese guión y de acentuar la polifonía de las voces en la historia, de acentuar la historicidad de esos personajes y cómo esas memorias de guerra no desaparecen, sino que hay momentos en los que reverberan, en los que se actualizan y reconocer que el propósito no es moralizante, sino que esas tensiones justamente, esos dramas de la propia historia son los que enriquecen esa experiencia de juego y los que nosotros también queremos llevar a los niños a ver ellos cómo interpretan esos dramas y cómo también traen sus propias vivencias en diálogo con aquello que estamos recreando en la historia. Los niños traen sus historias, por ejemplo, unos niños traían o un niño traía la historia de que él peleó con un compañero, fue golpeado, golpeó al otro compañero y entonces traía la historia de pelea con sus compañeros para ponerle en diálogo con la historia de guerra que estábamos recreando en el videojuego. El diseño del mock-up del juego, piezas gráficas, sonoras, musicales, la programación y desarrollo de la versión final del juego, revisiones periódicas a medida que se incorporan los ajustes en el videojuego para identificar nuevos errores generados, correcciones de errores en versión final del videojuego, diseño del sistema de administración que nos permite registrar las respuestas de los niños y el diseño de un blog para niños como espacio extendido del juego y diseño del blog de la investigación. Bueno, estos son los personajes principales del videojuego, se trata de dos magos, se trata de dos magos que pertenecen a reinos distintos que han entrado en guerra, como son magos, pues ellos viven de la magia y Medit, que la diosa de la naturaleza, pues les ha quitado la magia porque con su magia lo que han hecho es destruir a los otros, destruir su entorno, destruir su territorio, entonces, entonces hay, digamos, un desafío que les proponen a estos reinos en guerra y es unir sus fuerzas para recuperar un orbe mágico de tal forma que puedan recuperar la magia, que es el motor de sus vidas, lo que le permite tener vida de sus ciudadanos y entonces ese es el desafío que se propone aquí a lo largo de cuatro niveles. En el tercer nivel está la posibilidad de que los niños recuperen ese orbe mágico y en el cuarto nivel de que esos magos vayan a otros reinos a poder ayudar frente a los problemas que tienen otros reinos en el mundo de Medit. Algunas características del juego. El videojuego, como les contaba, integra la mediación digital al tiempo que mantiene la interacción cara a cara entre los niños. El juego reconoce la importancia del movimiento, del cuerpo, de la voz, de la cercanía de los niños en la presencialidad, al igual que la riqueza de las metáforas narrativas completadas en la multimodalidad. Cuando empezamos el juego, los dos niños, cada uno escoge el personaje que quiere representar y construye un nombre para su mago y en ese momento en que bautiza su personaje, le entregamos al niño un brazalete porque en el caso de la maga el brazalete es el objeto, el símbolo que concreta ese poder de la magia y en el otro le entregamos una capa, es decir, hay símbolos presenciales que le ayudan a reconocer al niño que esta experiencia no se queda en pantalla, que es una experiencia que se da por fuera de pantalla y entonces los niños empiezan cuando leen los diálogos porque el videojuego tiene algunas características de novela gráfica cuando leen los diálogos entonces los niños empiezan a transformar su voz para hacer esas interpretaciones a transformar esas entonaciones entonces digamos allí es muy rico ver digamos la transformación del cuerpo de los niños para poder interpretar esos personajes esos magos en cuanto al diseño gráfico el juego retoma los momentos de los videojuegos se toma por las características de novela gráfica y contiene acérdicos y desafíos a resolver para conseguir avanzar en relación con el diseño de los escenares el videojuego es 2.5D los personajes tienen formato 2D en un mundo 3D como les decía el videojuego tiene cuatro niveles de esta forma el videojuego plantea el conflicto social en dos niveles en el nivel representacional recreado en la historia del videojuego de los reinos en guerra y de todo lo que ha ocurrido en esa guerra y el nivel vivencial de los niños que está implicado en la necesidad de llegar a acuerdos dado que ellos deben escoger los personajes que representarán a cada uno decidir cómo superar los obstáculos y crear textos de autoría conjunto entonces les he traído un fragmento del videojuego para que ustedes lo conozcan he escogido una escena los guardianes del templo y la naturaleza que corresponde al segundo nivel en el que vamos a escuchar a dos niñas amigas Dayana que tiene 11 años está en sexto grado y Sara de 12 años que está en séptimo grado jugar el videojuego como les contaba los niños bautizan los niños nombran los personajes al inicio y de esta forma les dan vida a esos personajes Dayana nombró a su mago como Caterina y Sara pues le dio su propio nombre al mago entonces vamos a a ver en este momento voy a dejar de compartir pantalla y vamos a ver un fragmento del juego ahí lo reproduzco entonces los guardianes del tiempo tengo guardián tengo la magia de aquellos que la policía con sus caras no hay manera de pasar sin nada pero si no nos va a dar a quien le da nuestros son indignos del poder de venir magia fue la pieza de la vida y de la naturaleza creo haber visto algo en el libro de pociones que nos puede sentir que fue si se decía de la misma poción de transformación poción de hipnotis poción de poder el dinero poción de poder dinero el dinero a ver lea la audiencia y la de ella no sé la primera no la primera con esta poción podrás engañar a los de los demás con tu aparición tendrás tomar la forma de quien desees y concibir y concibir esa es la vez con esta poción de poder podrás meditar sin ser muy cuidadoso con las vallas para usar pues su efecto podrá muy rápido podrá ser muy grande no es esa porque ella la de arriba la de arriba la de arriba es las gotas de la hada y las hojas de la hada y mezclan las gotas yo soy Sara yo soy Sara yo soy Sara no quiero no te se den cuenta ya se debe ya se debe ya se debe ya se debe magia magia de los bosques magia de los bosques magia de los bosques magia de los bosques de la lina de hada magia de malicuua magia de malicuio Lágrimas de hadas... A ver... Yo me siento perder un día. Lágrimas de hadas... Lágrimas de hadas... Agua del río. Lágrimas de hadas... Hojas de... Hojas de montaña... Montaña, sí. Hojas de montaña... Lágrimas de hadas... De río. De hadas... Sí son de hadas... Son de río. No sé qué es. Entonces... Hojas de montaña... Lágrimas de hadas... De hadas... Que con este conmuro... Se han hipnotizado... No, no, no. Sí. Ah, no. Que nuestra magia... No, no. Estoy bien. Nuestra magia justa... Nuestra magia... Se vuelve más fuerte. A ver... Para poder... Para poder... Para poder... No, no. No sé. Para poder... O sea... La... Es... Hojas de montaña... Lágrimas de... Lágrimas de hadas... Pero tiene que escribir... Hojas de... Hojas de... Hojas de montaña... Lágrimas de hadas... A ver... Hojas de... Hojas de montaña... Lágrimas de hadas... Lágrimas de hadas... Que Madi... ¿Qué? Que Madi Que con nuestra fuerza Que Madi Nos dé un poco de más Si no funciona es culpa de la vida ¿Está feliz? ¿Y con nuestra magia? ¿Con nuestra magia? Te llamo, no tenemos magia Tenemos un piscina Que con nuestra Hojas de montaña Lágrimas de hada Que con esta Tiene que decir nada ¿Qué le puedo explicar? Hojas de montaña Lágrimas de hada Yo ya te lo dije Que no Que Madi Nos dé un poco de más Hojas de montaña Lágrimas de hada Que Madi nos dé un poco de su magia No Ayuda Ven a Doña Rosa O sea No la rellena es tu culpa de la vida A ver Hojas de montaña O lágrimas de hada Hojas de montaña Que con nuestra Que con Nuestra poca Que con nuestra poca Convivencia 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 Con esta unión Con esta Con esta Ya está Mi cañón Ajá Podamos Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ah, si quieres déjalo corriendo hasta el final entonces. No, aquí terminaba creo esto. No, falta unos segundos. No, 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 no. No, aquí te vemos. Ah, bueno, muy bien. No vemos las diapositivas y las que van a compartir. Sí, sí. Sí. Luis, ¿me confirmas que ya están viendo mi pantalla? Sí, sí. Ah, bueno, bueno, entonces en ese momento ellos guardan el conjuro y entonces ya se abre el camino entre los guardianes del, entre los guardianes del templo y pueden entrar al templo de la naturaleza donde está el orbe y ya pasan a otro nivel, pasan al tercer nivel. Bueno, entonces, pues este es un escenario del juego. Como les digo, el juego tiene cuatro niveles. El lago del lago, el lago de lágrimas ácidas, que es donde vivían las hadas y bueno, muchas hadas murieron por la destrucción de la naturaleza y entonces están viviendo, pues están conversando con algunas hadas sobrevivientes. Entonces, una de las hadas le regala unas lágrimas, ¿cierto? Las lágrimas del hada y entonces esas son las lágrimas que traen ahora para hacer el conjuro. Esto implica un diálogo permanente entre la historia propuesta en el videojuego y las narraciones que crean las niñas para interpretar los discursos multimodales y crear nuevos contenidos para avanzar. Entonces, digamos, las interpretaciones deben retomar estos distintos recursos semióticos para las niñas reconocer que esas gotas son las lágrimas del lago de las hadas, del lago de lágrimas ácidas en el que vivían las hadas, ¿no? Y de esa forma, digamos, retomar también pues la historia de las hadas y el poder de las hadas que está detrás de esas lágrimas, ¿no? Y las niñas traen en el conjuro, empiezan en el conjuro con lágrimas de hada, retomando, digamos, esa historia. Las niñas realizan diferentes tipos de inferencia que exigen relacionar lo que ha sucedido en el videojuego en distintos momentos, lo que implica un trabajo de comprensión e interpretación sobre la forma orquestada en la que los distintos recursos semióticos proponen significados. Esta escritura es una escritura dentro de este contexto ficcional y es una escritura dentro de esta historia que está en la multimodalidad. Ese es un aspecto que deseo resaltar. El conjuro se construye en la oralidad y como ustedes bien vieron también, digamos, hay un momento donde las niñas preparan el conjuro y entonces traen los ingredientes y los mezclan. Entonces ellas operan allí con distintos recursos semióticos. Están también los aspectos sonoros, ¿no? Los efectos de sonido que tienen las acciones de las niñas en el juego, que pues una de las cosas que favorece es justamente la inmersión dentro del juego. El conjuro se construye en la oralidad como una sucesión de intentos, de textos intentados sobre los que la pareja va decidiendo. Algunas tensiones son evidentes al inicio de la composición. ¿Estas se expresan en la oposición? No, 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 no. En demandas, pero dicen, espérate, espérate. En juicios de valor sobre las intervenciones del otro, ya me hiciste perder mi idea. La tensión dialógica caracteriza la construcción de enunciado de autoridad compartida en los que las niñas deciden qué decir y cómo decirlo, más aún en un tipo de género como el conjuro, que se distingue por sus formas poéticas y metafóricas. En el videojuego nosotros hemos traído pues algunas metáforas narrativas, ¿cierto? Como la de la magia, la de la magia que se concreta en las palabras. Entonces, estos problemas, los problemas que ha traído la guerra, se superan a través de la palabra, a través de la palabra que está plena de magia, de los conjuros, ¿cierto? Y hemos querido traer esta metáfora porque justamente lo que nosotros estamos proponiendo es que los conflictos se resuelven a través de la palabra y que nuestras palabras en la realidad real, no solamente en la realidad ficcional, tienen magia, tienen el poder para transformar la realidad y tienen el poder para transformar las relaciones con los otros. A medida que las niñas van avanzando en el proceso de escritura del conjuro, la tensión entre las niñas se acentúa por una divergencia entre sus posiciones que exige la construcción de una serie de justificaciones que demandan distintas respuestas entre las niñas. Entonces, las niñas empiezan, bueno, vamos a invocar a medir que no es de magia, pero entonces la otra niña dice no, no está de acuerdo, seguramente porque ella ya está, digamos, trayendo otro personaje, tal vez está confundiendo dos personajes con un personaje que es el personaje de la nieve, que se llama Mirebo, porque dice ya no estamos en la nieve, esa es su justificación. Entonces, después las niñas entran en un debate, dicen no, con nuestra magia. La otra le dice, pero nosotros no tenemos magia, tenemos un trisín, tenemos un poquito de magia. Y las niñas empiezan a conversar sobre aspectos centrales en la historia que tienen que ver justamente con el tópico, ¿no? Es decir, la recuperación de la magia y cuánta magia tienen esos personajes para sortear todos estos desafíos que están viviendo. De este modo, se reconocen distintos movimientos para enfrentar la tensión entre las niñas, aquellos que buscan la negociación a partir de la revisión de las propuestas en las que reconocemos, pues, estas argumentaciones, la expresión de puntos de vista con justificaciones que implican diferentes tipos de respuesta y también aquellos movimientos que son más de, que buscan más la imposición de un punto de vista sobre el otro. Para cerrar, durante el juego, las niñas manifestaron diversas posturas a través de narraciones sobre la historia recreada en el videojuego, así como relatos sobre ellas mismas. En estas posturas, en estas valoraciones, hay momentos de convergencia y hay momentos de divergencia que tienen que enfrentar las niñas. El espacio lúdico propicia en las niñas la producción discursiva, en la que consideran la coherencia, la verosimilitud, el valor estético, el texto, sus rimas, sonoridad, figuras metafóricas creadas. De igual manera, resaltan el disfrute del juego y un alto grado de inmersión y de atención. Los obstáculos propuestos a través de los minijuegos contemplan diferentes demandas de colaboración entre los niños que implican tensiones dialógicas en el proceso de toma de decisiones, así como la negociación para llegar a consenso sobre la resolución de desafíos. El videojuego desarrollado muestra la posibilidad de diseñar propuestas innovadoras con propósitos educativos en los que la lúdica y el aprendizaje se entreteje, propuestas que promueven en las nuevas generaciones expresar sus posiciones, reconocer la tensión dialógica propia de las interacciones humanas, asumir y manejar la diferencia entre pares, aspectos fundamentales para la resolución de conflictos de forma pacífica, que entendemos nosotros que en esta investigación no se da con la presentación de la diferencia como un valor externo, hablando de la diferencia como algo por fuera de los niños, sino justamente en las interacciones entre pares, colocando la divergencia, colocando la tensión propia de las relaciones, para que sean los mismos niños los que la resuelvan, para que sean los mismos niños los que busquen estrategias para enfrentar esas disonancias. El videojuego diseñado responde al desafío de un uso crítico, intencionado, con propósitos educativos y razonables de un juego, que integra recursos digitales y presenciales para la construcción de metáforas fijaron en sensibilidades sociales y permitan reconocer el lugar central de los símbolos y las palabras en las transformaciones sociales y en la resolución de conflictos. El equipo que está detrás del diseño del videojuego y de su desarrollo. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Bueno, muchas gracias Diana, muy interesante tu propuesta. Si hay alguna pregunta, en torno a la presentación que le ha hecho Diana, yo me preguntaba, primero en primer lugar, bueno, se pone allí a una pareja de niños que le pone a dialogar y a resolver conflictos, imagino que tendrá como un contexto, o sea, una motivación más amplia, sociocultural, digamos, ya fuera de las situaciones a del juego, ¿no? O sea, que los motivó como a crear ese videojuego. Bueno, pues, el primer proyecto ligado pues con el videojuego justamente pues se da con una invitación del gobierno que en ese momento era el gobierno del presidente Santos, estábamos nosotros justamente en todo este tema de los acuerdos de paz, ¿no? En Colombia, con la guerrilla y había, en ese momento, digamos, el gobierno entendió sobre la importancia e invitó pues a los académicos, a la escuela, a hacer propuestas que permitieran relatos, relatos de resignificación, pues, del conflicto y que fomentaran los espacios educativos como espacios de relaciones pacíficas, ¿cierto? Entonces, el proyecto empieza justamente en ese momento donde la sociedad colombiana estaba viviendo ese momento de acuerdos con las guerrillas, la guerrilla de la FARC, y, digamos, tanto la academia como la sociedad en general se estaba planteando la pregunta sobre los acuerdos de paz y cómo, digamos, esos acuerdos se concretan en la cotidianidad y en la vida. Entonces, allí nosotros estábamos pensando, digamos, cómo nosotros podíamos contribuir reconociendo, digamos, que, pues, fue un gran aporte para nuestra sociedad los acuerdos de paz, pero, por supuesto, digamos, los acuerdos de paz, pues, no son el fin de los conflictos, más bien, digamos, como lo trae el juego, ¿no? Esas memorias de guerra y esas memorias de prevención hacia el otro, pues, hacen parte de nuestra sociedad y esos conflictos, pues, por supuesto, que no son exclusivos, ¿no?, de la sociedad colombiana, sino que de lo humano, son propios de lo humano, ¿cierto? Entonces, nosotros, una de las cosas que nos pareció importante fue, a través de la ficción, nosotros recrear esas problemáticas para que los niños de una forma más abierta pudieran invitarlos a ellos a reflexionar sobre estas implicaciones de la guerra y a posicionarse frente a las diferentes situaciones, ¿no?, que ese fuera un tema de conversación, un tema de diálogo y que los niños pudieran, digamos, hacer relatos sobre ello, ¿no? En el grupo de lenguaje, pues, nosotros hemos estado trabajando sobre escritura, escritura a mano, escritura individual, escritura en parejas, escritura grupal. Entonces, teníamos también el interés, ¿no?, de promover estos tramos de escritura, pero sabíamos, por investigaciones anteriores, ¿no?, que las prácticas de escritura se han transformado, que si bien en algunos momentos nosotros proponíamos la escritura a manos entre niños, ¿cierto?, después, digamos, estas formas de escritura parecen ya muy artificiales, porque cuando le invitábamos a los niños a reescribir a mano, pues, un poco, digamos, eso los niños decían, bueno, ha estado muy interesante la discusión, pero volver a escribir, nosotros pensábamos, digamos, que en este momento, pues, digamos, está muy acotado a los momentos en que nosotros mismos, pues, hacemos reescritura a mano de los textos, y nuestras prácticas contemporáneas de escritura, pues, han privilegiado la escritura digital, ¿cierto? En una investigación anterior, pues, estudiaba yo la escritura digital en programas de Word, cuando los niños escribían cuentos en programas de Word para un libro de cuentos que se publicó, pero pensaba que podían haber otros espacios de escritura, ¿cierto?, menos tradicionales como el programa Word, y que el juego, el videojuego, pues, era un espacio que iba a emocionar a los niños, que los iba a interesar por enfrentar estos desafíos de la comprensión y la interpretación de textos, así como la escritura, ¿no? Y allí, para escribir estos conjuros, por lo menos, tienen que plantear preguntas que para nosotros son muy relevantes, la pregunta de la coherencia, la pregunta de la verosimilitud, las preguntas de las metáforas, ¿no?, de la dimensión poética, del lenguaje, entonces, justamente, digamos, esos intereses fueron los que concluyeron en esta propuesta del videojuego. De alguna manera, al menos yo estaba esperando que escribieran un conjuro, que el sistema les reconociera como tal, y a partir de ese reconocimiento les abriera como el paso del próximo nivel, ¿no? Pero ellos pueden escribir libremente allí lo que quieran, ¿no? Sí, ellos pueden escribir libremente, pero sí, digo, ay, Jim, después las niñas leen, porque leen las dos juntas, se invitan a los dos niños a leer conjuntamente, digamos, es un momento en donde mientras surte efecto el conjuro, por los cambios en pantalla y toda esa representación, pues, de la magia que está surtiendo efecto en los personajes, que además, digamos, va aumentando como esa recreación de la magia, cada vez es una magia más potente, a medida que van aumentando los niveles, ¿cierto? Y va surtiendo el efecto y se va, digamos, abriendo el paso para los personajes del templo naturales. Es decir, en el videojuego, la acción del conjuro tiene un efecto, ¿no? En la propia historia, pero lo que sí es cierto, ¿cierto? Es que nosotros, en el primer prototipo, por ejemplo, nosotros teníamos varias mecánicas de selección y muchas de estas mecánicas de selección implicaban una opción correcta. Es decir, una opción que de forma a priori nosotros habíamos, nosotros habíamos como reconocido como la opción correcta frente a otros, ¿no? Pero esto fue justamente uno de los cambios que nosotros hicimos de la versión prototipo a la versión final. En la versión final hemos querido, creo que solamente, bueno, han quedado un par, han quedado muy pocas mecánicas de juego con respuesta correcta, ¿cierto? Ha quedado una u otra en donde hay varias respuestas correctas. Creo que solamente han quedado dos de estas mecánicas de juego porque hemos querido que los propios niños validen entre ellos la creación de los contenidos narrativos. Entonces, digamos, más que haya como una validación a priori, ¿cierto? Que la validación venga de los propios niños, ¿cierto? Y hemos encontrado allí, hace poco, en un juego de los niños, discutíamos en el grupo un texto que parecía como una subversión a la expectativa, pues, que nosotros teníamos, ¿no? Y entonces era muy interesante porque, digamos, los niños en vez de escribir un conjuro de esta forma, ¿cierto? Hacían una cosa como en clave, ¿no? Y entonces cuando lo discutíamos en el grupo, pues, digamos, era un acto intencional de los niños, ¿no? Era una forma de conjurar esa magia en clave, ¿no? Con unos códigos específicos que resultaban muy interesantes. Digamos, eso lo hacían en el cuarto nivel después de haber, digamos, escrito conjuros un poco parecidos a estos que hemos visto. Entonces, justamente, reconocemos, digamos, esa libertad de la creación de los niños. Y en el juego, pues, el juego está pensado también con la mediación de un psicólogo. En algunos momentos esa mediación, pues, digamos, ha sido más delimitada, ¿no? Dejando que la misma dinámica de juego surta efecto. Pero también podemos pensar, ¿no? Que dependiendo como del propósito educativo específico, ¿no? Con la pareja de niños, pues, digamos, esa mediación puede ser más un andamiaje, si se quiere. ¿Vale a cualquier respuesta que se pueda colocar en esa sesión? En principio, claro, ¿verdad? En otros elementos anteriores del juego. Por ejemplo, ahí aparecía la lágrima, aparecía... O sea, que eso debía estar... Si no, no podían seguir. Eso tenía que ver con la narrativa, ¿no? Sí. Con los elementos anteriores. Sí. Esa sería la restricción. Claro, pero es una restricción que yo puedo asumir, pero no me la pone el programa. Ah, no está en forma... No, no, no. De regla para la programación para... Para la entrada. Sí. Sí. Digamos, es... No, no, digo que lo que se observa es bastante escritura o pensamiento colaborativo entre los chicos. No sé si hay otras situaciones en que se planteen conflictos entre ellos acerca de la solución que alguno... Porque acá hay mucha consonancia de opiniones. Negociación. Hay negociación, pero bien llevada por... Sí. O sea, se resuelven las... No hay disonancias entre ellos. Sí, pues digamos allí, sobre todo en el prototipo que teníamos varias mecánicas de selección, encontramos nosotros, por ejemplo, que algunas veces un niño resolvía el desafío por los dos, ¿cierto? Entonces, digamos, esa negociación no se llegaba porque había un niño, era el que resolvía la... Resolvía los desafíos, ¿no? Entonces, en algunos momentos... En algunos momentos la... Su compañero, digamos, lo dejaba, ¿cierto? Sobre todo cuando la respuesta era correcta, ¿no? Lo dejaba. Pero en otros momentos cuando respondía por el otro y era incorrecto, pues entonces, digamos, eso llevaba a una serie de reclamaciones, ¿no? Y de... En el nivel dos hemos querido incluir también el tiempo, una restricción del tiempo, es decir, los desafíos. Viene una avalancha de nieve y los desafíos deben de resolverse antes de que llegue esa avalancha de nieve. Esa restricción en el tiempo incrementa la tensión entre los niños, ¿cierto? Porque, digamos, no hay todo el tiempo para resolverlo, sino que ya nos van a matar. Y entonces, digamos, esa situación temporal también, pues, implica una tensión adicional que lleva también como en algunos momentos a disonancias, a reclamos entre los niños que ellos tienen que enfrentar. Fue muy interesante que una de las niñas se pusiera el nombre al hada, su propio nombre. Sí. Una buena certificación. Sí. En realidad, aquí las dos niños, porque la otra niña se llamaba Dayana Catarina, entonces le transforma el nombre en masculino, ¿cierto? Caterino. Y la otra niña, pues, le coloca su propio nombre. Es bien interesante ese momento en el que los niños nominan a los personajes y así les prestan vida. Ellos le dan vida a ese personaje y las historias que están detrás de esa nominación. Estas, no recuerdo en ese momento si son esas mismas niñas o otras niñas, por ejemplo, el logro al que me refería hace un momento, le colocaron Junior, ¿cierto? Y se reía de entre ellas con una complicidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues, ¿quién es Junior, no? ¿Por qué tanta risa sobre Junior? Entonces resulta que Junior es un compañerito de la escuela y entonces es un compañerito que a veces es odioso, que hace bromas, que... Entonces, digamos, también encuentran las niñas una forma de traer la realidad real a la realidad ficcional, ¿no? Resignificarla, transformarla, ¿no? En este caso, pues, digamos, después, por ejemplo, en el nivel 1 aparece este ogro, pero en el nivel 2 vuelven a retomar la historia del ogro, ¿no? Y entonces en el videojuego aparece el ogro tal, como lo hayan nombrado los niños, ¿no? Entonces el ogro Junior y entonces otra vez volvía, pues, toda la risa y toda la complicidad y todos los diálogos de las niñas de cómo le colocaron el nombre de su compañero al ogro y todo lo que eso significaba para ellos. Claro, claro. No sé si han podido ver si está contemplado, o quizá... Pensando directamente lo han descartado, el hecho de poder ver qué ocurre con la negociación. De alguna manera acá hay dos niños o niñas, lo que fuera, negociando cómo van a escribir algo, ¿no? Para redactar el conjuro. Que de alguna manera es una parte como nuclear dentro del, si se quiere, la planificación de la escritura en colaboración, ¿no? De APAE. No sé si tienen previsto, o si lo han descartado, que si el tipo de estrategias que adquieren en la negociación al momento de escribir de APAE se ve en otras situaciones. Inicialmente uno diría de escritura, ¿no? También hay aspectos de estrategias de negociación general en la relación personal entre ellas, ¿no? Sí, pues... Una forma pues de verlas sería justamente, digamos, comparando las formas de resolución de los diferentes desafíos a través de los cuatro niveles, ¿no? Digamos, como en este momento todavía, digamos, hemos estado como en una serie de pilotos, más que ya la investigación, digamos, como una nueva fase de investigación con un nuevo corpus. Digamos, ha habido diferentes formas de jugar, ¿no? Hay niños que han jugado todo el videojuego en un solo día, hay niños que lo han jugado en dos días. En principio, digamos, lo que se ha pensado es que el juego se juegue en varios días, justamente para ver, digamos, cómo quedan reverberando en el tiempo, digamos, esas formas de resolver los desafíos y poder hacer, digamos, comparaciones entre esas estrategias que van a ir encontrando los niños en diferentes momentos del tiempo. Ese es un interés también que nos hemos, que, digamos, tenemos allí en mente. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, ya nos estamos comunicando también. Muchas gracias. Chao, gracias. Hasta luego.